Voy a apoyarme en esta nota para hablar de una buena noticia, el hecho de que ayer se decidió en Estados Unidos que va a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de México-Estados Unidos-Canadá a partir del día primero de julio. Esta es una muy buena noticia. Pero quiero enmarcarla en todo lo que estamos haciendo en el plan para la reactivación económica, para el bienestar frente a la pandemia del coronavirus. Y a la crisis profunda del modelo neoliberal en el mundo. Como la apuesta nuestra, como lo que estamos haciendo es, vamos a decir, heterodoxo. Eso no tiene que ver con las recetas que se aplicaban antes y que insisten algunos en que sigamos llevando a la práctica. ¿En qué consisten estas recetas? Bueno, pues en endeudar al país, en rescatar a los de arriba. Ahora no es eso, nada que ver con ese pasado ominoso, toda esa triste historia del periodo neoliberal. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Y es un modelo nuevo, es economía moral.